Ocho de la mañana con 16 minutos, muchas gracias por continuar con nosotros. Es jueves, platicamos de tecnología y está con nosotros Fernando Thompson. Fer, qué gusto verte, ¿cómo estás? Bien, querido Gil, muy buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Fíjate que acaba de regresar de un congreso de tecnología en estos días en Estados Unidos, haciendo una reflexión, o sea, cómo ha sido tan lenta la transición que ni nos hemos dado cuenta de cómo ha avanzado tanto la inteligencia artificial y cruzado con el tema, por ejemplo, de redes sociales y el uso, por ejemplo, por parte de los muchachos para buscar información en la escuela. Y todo lo que vertimos nosotros en YouTube, en X, en Facebook, etcétera, me tocó ver un robot al cual, por ejemplo, simplemente diciéndole, un robot, amigos, es un programa que en la computadora ejecuta lo que uno le dice, no un robot físico. Entonces yo le digo al robot, quiero que entres, por favor, a tal sistema y me extraigas la información de tales personas y la clasifiques para mandarla por otro medio a otro lugar. Y además, quiero que, por favor, que me saques reportes de aquellos clientes potenciales que pudieran llegar a ser clientes de la compañía. Y en ese momento, empieza el robot a generar el código y le vuelve a decir a esta persona, quiero que ese código que hayas creado sea seguro, no tenga problemas de severseguridad, ni pueda en un momento dado infiltrarse una base de datos, y vuelve a reprogramarse y genera el código seguro. La primera que pensé, y que seguramente muchos de ustedes también dije, pues bueno, los ingenieros en sistemas que se dedican a la programación y a bases de datos en el futuro se van a quedar sin empleo. Pero el otro es, está avanzando tan, tan rápido, porque esto hace un año, realmente sería difícil de creer que ya iba a estar listo y que ya iba a estar funcionando, y con tanta información que tenemos y que nosotros ponemos, o sea, imagínate yo poder crear un programa donde quiera almacenar la información de X personas que tengan ciertos gustos políticos. Lo puedo hacer. Una pregunta, cuando mencionas que le dices que haga tal o cual cosa, ¿es verbalmente o a través de algún tipo de lenguaje de programación? Lenguaje natural. O sea, puede ser hablado o puede ser escrito. O puede ser escrito. Entonces, ahora el tema está en que eventualmente con todo lo que saben de nosotros, las compañías de tecnología, sí van a facilitarnos la vida de muchas cosas, pero la otra es, van a poder manipularlos mejor para lo que tú quieras. En teoría ahorita es para podernos hacer recomendaciones de qué película ver, qué productos comprar, lo que te gusta o lo que no te gusta, pero eventualmente también se va a poder influenciar muchísimo. Hoy, por ejemplo, los jovencitos ya no están haciendo investigaciones en la biblioteca como te tocaba a ti, Anar. Todos se lo están preguntando o a Gemini o a ChatGPT. Ahora, ¿existiría la posibilidad de que yo le dijera, a ver, necesito entrar al sistema de tal agencia de seguridad o a tal? ¿Se puede a través de este tipo de mecanismo? No, porque hay defensas de seguridad en esos sistemas para que en un momento nada más puedan accesar personas que tienen el derecho a poder accesar. Pero, mira, la verdad es que con la tecnología se puede hacer todo. Ve lo que está ocurriendo ahorita en Líbano, ¿no? Donde la gente de Hezbole a través de los aparatos, amigos. Y hoy en la mañana también lo hicieron con los walkie-talkies. El día de antier fue con los payers, ¿no? O sea, se puede hacer muchísimas cosas. Al rato no quiero saber qué se puede hacer con los celulares. Imagínate. Lo vamos a dejar a un lado. O la laptop. Pero a lo que me refiero es, hay tanta información porque en tu carro tienes inteligencia artificial o están automatizados. O los carros que va a tener la gente en el futuro. Los aparatos con los que te conectas. Las computadoras. O sea, desde que te levantas y qué escuchas. Qué ves, qué oyes. Qué música quieres. Qué no quieres, etcétera. O sea, saben todo de ti, ¿no? Yo quiero pedirte un gran favor si es que se puede. A lo mejor en siguientes entregas. El platicar sobre la inteligencia artificial. Porque, bueno, Instagram acaba de sumar inteligencia artificial a su plataforma. En WhatsApp ya está también el botoncito de inteligencia. Y siendo honesto, yo no sé de qué manera lo puedo utilizar. Entonces, tú alguna vez nos dijiste que el futuro es la inteligencia artificial, ¿no? Y que debemos de irnos adaptando a este proceso. Nos podrías ir enseñando más o menos qué podemos hacer o cómo empezar a utilizarlo. Porque la verdad es un elemento que creo que lo estamos desaprovechando. Cuenta con ello. Y es maravilloso, ¿eh? Porque tú le puedes decir a todos mis amigos que no he contactado hace un año, por favor, mándales este mensaje. Y lo hace por ti. Por favor, lo saluda. Y al rato ya no va a ser todo el que conteste, sino directamente todo eso. Entonces, la conclusión es, tenemos que tomar conciencia de lo que está ocurriendo. Y de alguna manera nosotros que tenemos la inteligencia humana, y tenemos que pensar no dejarnos llevar exclusivamente por lo que nos dice la computadora, sino hacer nuestros propios raciocinios, convivir con la gente, pensar por nosotros mismos, porque así como vamos, y los que vio alguna vez un señor Yuval Noah Karari en Homo Deus, estamos listos a fusionarnos con la tecnología. Pero esperemos que sea el humano el que predomine y no la tecnología sobre el humano. Muy bien. Como siempre, muchas gracias, Fer, por tu visita. Al contrario, gracias a ti.